En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy es la fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir. Y vamos a tomar el Evangelio del día que es en Juan, capítulo 12, de los versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trico sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. El día de hoy celebramos una fiesta importante. Es la fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir. Que murió en el año 258. Era un diácono de origen romano. Y que murió cuatro días después que el Papa Sisto, durante la persecución de Valeriano. Y él distribuyó todos los bienes de la comunidad cristiana entre los pobres. El prefecto de Roma, al arrestarlo, le dijo, Los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios. Recoja todos los tesoros de la iglesia y tráigamelos. Lorenzo reunió a pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos. Se los entregó al prefecto diciendo, Aquí están los tesoros de la iglesia. Le aseguro que son más valiosos que los del emperador. Y así sufrió el tormento del fuego sobre unas parrillas. En uno de los mártires romanos más venerados. Y también se cuenta esa historia. Que cuando estaba él en la parrilla, les decía a los que lo estaban quemando, Ya este lado está quemado, pueden voltear el otro lado. Y así vemos como el martirio es ser testigos. Y así vemos también como el martirio es una gracia de Dios nuestro Señor. Que no es de origen humano, sino que viene de origen divino. Que es una fuerza que viene de lo alto para poder ser mártir, para poder ser testigo. Y también nos enseña a nosotros también en buscar ese ser testigos diarios con nuestra vida cotidiana. Nuestra vida diaria ahí donde Dios nuestro Señor nos pone y nos coloca. El evangelio del día de hoy también nos habla sobre perderse a sí mismo. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Ahí también nos encontramos. Ese hombre viejo, ese hombre que está inclinado a sus pasiones, a sus tendencias desordenadas, tiene que morir para poder dar frutos. Y aquí vemos el ejemplo de este santo, Lorenzo, que también nos enseña a nosotros a ir muriendo a las cosas del mundo, a nuestras tendencias desordenadas, para que viva realmente Cristo. El que se ama a sí mismo se pierde. Y esto es una realidad. Realmente buscar el cielo es perderse. Es perder su vida para ganarla en Cristo. Y por eso también es importante tomar la cruz, la cruz de Cristo, para ser como es su diácono. Ser diácono significa ser servidor. Y por eso la última frase dice, El que quiera servirme, que me siga. Y así nosotros también estamos llamados a ser servidores, ser diáconos de alguna manera, para servir a los demás, para preocuparnos por los demás, por el servicio a la iglesia. Que Dios les bendiga a todos en este sábado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.